...ver que ya tú eras feliz Y Jonathan Córdoba se inspiró en Simplemente Mi Ex Pasamos felicidad, en mi vida te aburré Al mundo voy a contar, que solo hice mi ex Al principio de tu vida, llegué y te hice feliz Una experiencia vivida, que no se va a repetir Era una foto a un cerveza, y ya tú eras feliz Alguien te abrazaba, pude percatar que no sos de mí Hoy puedes presumir, lo que vives con ese amor Y cuéntale a todos, que esa persona es un mundo mejor Pero recuerda que fue el primero que besó esos labios Yo fue el primero que sentía esa cama de tu corazón Para brindar amor En mi brazo conociste lo que nadie te había dado Y me contabas que era lo mejor que te había pasado Esto es para ti, amor Ay, ay, ay Tú y yo vivimos, lindos recuerdos que no se repiten De que tus ojos tienen, no hay buen daño Pero así es la vida, toca comprender No se vuelvo, no vuelvo a tener, ese lunar es lindo A los dos nos tocará de actuar como desconocidos Ya no tiene importancia de por qué nos separamos Porque tú es la culpa, no me hagan esa pregunta Me parece gracioso lo que dices con tu voz Porque mejor no recuerdas lo bonito entre tú y yo Lo bonito entre tú y yo Yo solo fui a mí Pasamos felicidad De mi vida te borré Al mundo voy a contar Yo solo fui a mí Al principio de tu vida Llegué y te hice feliz Una experiencia vivida Que no se va a repetir Pasamos felicidad De mi vida te borré Al mundo voy a contar Yo solo fui a mí Al principio de tu vida Al principio de tu vida Llegué y te hice feliz Una experiencia vivida Que no se va a repetir 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 Yo solo fui a repetir Que no se va a repetir Yo solo fui a repetir Ay soporta, soporta que tengo a otra Ay soporta, soporta que tengo a otra Ay Saborda, Saborda que te dejo a otra Ay Saborda, Saborda que te dejo a otra Ay, moreno, yo te quiero Ay, mi vida, yo te adoro Ay, moreno, yo te quiero Ay, mi vida, yo te adoro Ay, mi vida, yo te adoro Ay, moreno, yo te adoro Pasamos felicidad Ay, mi vida, yo te adoro Al mundo voy a contar Eso lo puse mi ex Al principio de tu vida Llega y te hice feliz Una experiencia vivida Que no se va a repetir En una foto observé que ya tú eras feliz Que alguien te abrazaba y pude percatar que te olvidaste de mí Hoy puedes presumir lo que vives con ese amor Ven y cuéntale a todos que esa persona no es un mundo mejor Pero recuerda que fue el primero que besó esos labios Fue el primero que sentí esa quema de tu corazón para brindar amor En tus brazos conociste lo que nadie te había dado Y me contabas que era lo mejor que te había pasado Si yo vivimos, ni tus recuerdos que no se repiten Que tus ojos tienen un nuevo daño pero así a esta vida toca comprender De acuerdo no vuelvo a tener el celular lindo A los dos nos tocarán, cargamos desconocidos Ya no tiene importancia del por qué nos separamos Porque tú eres la culpa, cargamos desconocidos Te parece gracioso lo que dices con tu voz Que mejor nos recuerda lo bonito entre tú y yo 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 Y yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!